Afeitadora en seco y mojado con resultados perfectos y uso muy cómodo, os la enseñamos. Esta afeitadora adapta su potencia a la densidad de la barba. Tiene tres láminas flexibles que se adaptan con fluidez al contorno del rostro. Con el sistema EasyClean permite una limpieza rápida y sencilla, sin necesidad de retirar el cabezal de afeitado. Su batería de litio permite hasta tres semanas de afeitado. Una carga rápida de cinco minutos será suficiente para el afeitado completo. Muy fácil de manejar, el mango ergonómico permite tener un movimiento directo y sencillo. Y el cabezal se saca con tan solo un clic. Por último, es 100% resistente al agua para usarla como prefieras, ya que está diseñada para afeitar en seco, con espuma, con gel o en la ducha. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más próxima.